El sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepuscular. Matiza la entrada de la noche, una luna muy bella comienza a aparecer, el sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepuscular. Matiza la entrada de la noche y una luna muy bella comienza a aparecer. Como el atardecer, así eres muchachito sin igual. Lindo son tus ojos y tus labios de marfil coral. Quisiera sentir tu linda cabellera acariciar y extasiarme en tus brazos viendo el atardecer. Como el atardecer, así eres muchachito sin igual. Lindo son tus ojos y tus labios de matiz coral. Quisiera sentir tu linda cabellera acariciar y extasiarme en tus brazos viendo el atardecer. Quisiera sentir tu linda cabellera acariciar y extasiarme en tus brazos viendo el atardecer. Como siempre saluda el amigo Palabras. Bien, estamos acá creando contenidos para el bonito ecosistema de Hype. Y venimos con una nueva tertulia, con un nuevo estilo tal vez de entrevistas, de charlas. Y vamos a contarles de qué se trata. La sección se va a llamar Aniversarios en Palabras. Y no porque sea palabras, sino porque es en palabras. Vamos a charlar sobre personas que están cumpliendo años en el ecosistema Hype. Creando contenidos de alguna u otra manera. Personas que tienen trascendencia y vamos a conocer un poco más. Yo les voy a decir, hoy tengo una invitada, hoy tengo una invitada muy pero muy especial realmente. Ella está cumpliendo seis años, seis años en el ecosistema. Imagínense las cosas que ha vivido. Las cosas que ha vivido. Realmente tiene mucho para contarnos, para enseñarnos. Yo les voy a decir una frase y estoy seguro que muchos lo van a sacar con solamente esta frase. Un poco de todo mezclado con magia. Si a mí me dicen eso, yo ya sé quién es. Ya sé quién es. Bienvenida Sui Scott y gracias por aceptar la invitación. Qué lindo. Gracias, gracias. Estoy feliz de volver a estar aquí en este espacio hermoso de palabras. Honrada. Y pues bueno, atenta a todo lo que vamos a conversar hoy. Y feliz, feliz de compartir contigo. Siempre es un honor para mí compartir contigo. La verdad que sí. La verdad que sí. El honor es mutuo. Vamos a arrancar la tertulia. Vamos a arrancar charlando con nuestra amiga Sui Scott. Vamos a preguntarle de todo. No le voy a preguntar de dónde es. Esas cosas básicas que preguntamos en más allá de hype. Pero vamos a preguntarle algunas otras cositas. Y vamos a arrancar con todo. Vamos a arrancar con todo y vamos a preguntarle a Sui Scott. Yo sé que muchos, yo sé que muchos lo quieren saber. ¿Cómo fue su primera vez? Pero no le vamos a preguntar lo que vos estás pensando. No, no, no. Ya yo te iba a soltar toda la información. Yo no tengo problema. Quizás, quizás más adelante, más adelante. Ah, lo primero que quiero decir para arrancar. Vamos a brindar con Sui. Salud, Sui. Una copa, una copa de vino. Ella está tomando también una sangría. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Por estos seis años, por estos seis años y por mucho, por mucho más. Vamos a tomar un trago. Por muchos más años en Hive. Exactamente. Qué rico, qué rico que está el vino. La verdad que el vino desnuda el alma realmente. Bien. Quiero saber la primera vez, la primera vez de Sui, ¿sí? Quiero que me cuentes, para ir arrancando un poquito, Sui, contame cómo fue esa primera vez que te votaron ese poema. Guau. Ajá. Bueno. Cuando yo llegué a la blockchain, no, no era así como es ahorita, que uno llega como entre comillas muy apoyado. O sea, las personas que llegan ahorita realmente llegan bendecidos. Llegan muy bendecidos. Este, cuando yo llegué a la blockchain, yo recuerdo que los primeros cuatro, cinco, seis posts eran 0.01, 0.02, 0.09, así. Sí. Pero bueno, la intención era expresarse, era escribir, era aprender, era conocer. Y yo siento que eso formaba parte ya de esa experiencia que ya tiene seis años. Y yo hice un poema, comencé a compartir mucho con las personas de Cervantes en ese momento, que realmente era un witness cuando comenzamos en la blockchain, que apoyó mucho a toda la población latinoamericana. Ajá. Y bueno, su enfoque era la literatura, ¿ok? Y yo amo escribir, escribir cuentos, escribir poemas, escribir canciones. Entonces, bueno, ese primer poema que hice hablaba sobre un pajarito que estaba encerrado en una jaula y a mí me impactó mucho las condiciones de ese pajarito. Y pues bueno, nada, le hice un poema y lo posteé y me lo botaron, no sé, con 17. O sea, después de venir en cero, fue mucho. Y en ese momento la moneda de la cadena de la blockchain, en ese momento el Steam, el SBD o algo así, estaba alto. O sea, eran 6 dólares, una cosa así. O sea, valía mucho. Claro. Y para mí fue así como que ¡guau! Y también era así como recibir el comentario de Cervantes en mi post, porque yo sabía que ellos valoraban la buena escritura. O sea, esa parte de escribir bien, de saber cómo escribir poesía y todo eso. Entonces, para mí fue todo un honor que ellos curaran mi post. Y pues fue una alegría súper. ¿Qué te parece? Es muy lindo cuando uno le votan un post así, pero ese fue mi primer post que tuve con un voto así alto, pues, en la historia de la blockchain. Tal cual, tal cual. Es verdad lo que dice Zuli, que hoy en día realmente llegamos un poco bendecidos. Porque siempre venimos con un padrino, con alguien que nos trae un poquito de la mano. Que nuestro primer post a veces es muy ayudado, o sea, recibe buenos likes para que tenemos ese incentivo realmente. Ahora, lo que quiero saber es, ¿cómo fue el hecho de decidirte a empezar a crear contenidos en una blockchain? ¿Alguien te invitó, o vos incursionando, investigando? ¿Cómo fue ese punto? Ok, bueno, yo soy maestra, ya lo dije en tu primera entrevista. Yo soy maestra de preescolar. Y en ese momento, en el 2017, pues aquí en Venezuela fue el año más oscuro de todos. Y estábamos pasando una situación muy, 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 muy delicada en el país. Y, pues, yo estaba como un poquito desanimada con respecto a mi trabajo como educadora. No porque no me gustara lo que estaba haciendo, sino porque toda la misma situación país me estaba llevando a una depresión, una tristeza. Y yo estaba como llevando eso a mi aula y me dije a mí misma, no puedo seguir haciendo esto así y quería hacer otra cosa. Entonces vine a Barquisimeto y me conseguí con mi compadre, que es el padrino de mi hijo. Este, él es desarrollador ahorita en Hive. Ajá. Y en ese momento, él también estaba en la blockchain. Y, pues, él me dijo, comadre, tú que escribes cuentos, que le cantas a los niñitos y no sé qué, te gustaría publicar aquí tus poemas. Pero me lo dijo así como un blog, ¿ok? Ajá. Entonces, yo, bueno, te voy a ser sincera. O sea, a mí él me invitó en 2016. Ajá. O sea, yo pudiera estar cumpliendo ahorita siete años. Siete años, sí, sí. Ajá. Él me invitó en 2016, pero yo perdí mis claves. Ajá. Hay que guardar muy bien las claves. Yo abrí esa cuenta que ni siquiera me acuerdo qué nombre le puse. Y sé que en ese momento te tardaban diez días en mandarte las claves. O sea, no te las daban inmediato. Claro. Por correo electrónico. Te mandaban las claves y todo eso. Lo cierto es que esa cuenta llegó en algún lado y yo nunca abrí la cuenta, yo nunca abrí las claves, o sea, nunca hice nada. Un año después, en 2017, en agosto del 2017, él me preguntó, epa, y no te he visto que publicaste, te abrimos la cuenta. Y yo, ¿de verdad qué? Perdí las claves, no sé nada de eso. Entonces él me dijo, no, si ya las perdiste, las perdiste, no se puede hacer nada. Vamos a abrir otra cuenta. Entonces abrimos la cuenta en ese momento así, Zulia Scott. Ajá. Y ahí inmediatamente él me dijo cómo iba a publicar la presentación. O sea, ahí sí se quedó conmigo acompañándome un poquito más y me enseñó cómo hacer la presentación, hice la presentación y todo eso. Y pues ahí arranqué, en agosto del 2017. Y para mí fue muy lindo porque, bueno, ya yo tenía como un blog antes donde escribía mis poemas. Ajá, tenía su blog. Pero era muy difícil. Colgado en la red. Sí, ajá, de esos blogs, se me olvida el nombre. Bueno, de esos blogs que tú tienes que tener tantos seguidores y de repente alguien te patrocina y todas esas cosas. Pero bueno, nunca hice nada con eso, simplemente era como que iba publicando allí las cosas que hacía. Entonces dije, bueno, simplemente me mudo. O sea, agarro lo que estoy haciendo aquí y me voy para acá y me están diciendo que hay otras posibilidades aquí. Y eso fue lo que hice. Y bueno, comencé a escribir, a seguir mi ejercicio de escritura, de creación y todo esto. Y en el momento en que comencé a ver que era realidad el hecho de que habían incentivos cuando hice mi primer cambio, que lo hice con Orinoco en ese momento. Y era todo un sistema, porque ellos te les tenías que escribir en un post, tenías que mandarle tu correo, ellos te escribían el correo, tú le mandabas tu cuenta. O sea, era todo un proceso. Y cuando hice esa primera transacción en blockchain con criptomonedas, porque ahí fue que conocí las criptomonedas. Claro. Yo no lo podía creer. O sea, siempre, yo había escuchado de Bitcoin y de todas esas cosas antes, pero la gente decía, no, esas son estafas, eso no está bien, no sé qué. De hecho, la primera vez que hice ese cambio con Orinoco y que me transfirieron a mi cuenta, yo recuerdo que yo veía el voucher y veía el nombre como que, ¿qué dice? ¿Qué empresa es? Porque me daba mucho miedo que me preguntaran, o sea, que me fueran a decir, no sé, tú estás haciendo lavado de dinero, o algo así, o de dónde estás sacando esa plata. Yo sentía que podía estar haciendo algo muy ilegal. Claro, algo ilícito. Entonces, ajá, exacto. Entonces yo guardé como que los vouchers que ellos mandaban y veía el nombre de la empresa. Entonces decía, bueno, ¿y ellos cómo dicen? O sea, ¿por qué me están mandando el dinero a mí? O sea, todas esas cosas que uno se pone en la cabeza. Era nuevo. Claro, era muy nuevo. Y bueno, yo, desde ese momento se hizo un clic en mí y dije, bueno, empecé a entender cómo funcionaba todo y ese año no renové mi contrato en el preescolar y fue un salto de fe, realmente. O sea, dije, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Entonces yo dije, bueno, yo sueño escribir. Yo soy poeta, yo soy músico, o sea, yo sueño es vivir para viajar, escribir y cantar. Eso es lo que quiero. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y en ese momento fue muy lindo porque hubo un match, porque yo estaba, yo en ese momento terminé de hacer un trainer en crecimiento personal, en algo que se llama el círculo de realización personal. Entonces yo era trainer como un coach de crecimiento personal y todo eso. Y claro, yo en ese momento estaba como educando a la gente a ir por sus sueños, que las cosas se pueden lograr, la ley de atracción, todas esas cosas. Entonces fue así como que eso me motivó a mí misma a decir, bueno, si esto es lo que yo amo hacer por ley de atracción, me está llegando esto a mi vida y entonces estoy segura que voy a poder hacer lo que me gusta. Y una de las cosas era tener tiempo libre, poder trabajar desde casa, poder trabajar haciendo lo que me gusta y poder, o sea, muchas cosas, ¿no? Y todo eso se fue materializando poco a poco en la blockchain durante todos estos años. Y ese año le dije, puse mi renuncia, dije, no, no vuelvo al aula de clase. Exactamente, hiciste un salto de fe. ¿Y qué importante es eso lo que dice con respecto al salto de fe? Porque no dijo un salto de esperanza. Porque yo particularmente pienso que la esperanza es esperar. Ahora el salto de fe es creer. Y ella creyó, creyó en eso de que podía, digamos, y lo hizo. Y a pesar, yo me imagino esos primeros días con el markdown y todas esas historias. Habrás sufrido, habrás llorado. Porque yo sé que hay muchos creadores que ahora, por ejemplo, hacen copy page. Y bueno, dentro de todo, bueno, están asesorándolo, ayudándolo. Y está bien eso, no está mal, está bien. Pero en ese momento, vos tenías así apalancamiento como para decir, che, me ayudas acá, ¿cómo hago? Bueno, lo único que tenía era a mi compadre, que él es programador. Pero entonces a él le gusta que la gente aprenda haciendo. O sea, él es de los que lee el post, lee la guía, estudia. O sea, y ahorita, que ya seis años después estoy en todo este proceso de enseñar, ¿ok? Me doy cuenta de la enseñanza que él me dio. O sea, realmente, la persona que llega a Hive, que de verdad quiere estar en Hive y quiere crear contenido, va a buscar aprender, ¿ok? No va a ser una persona que va a estar queriendo como que le hagan todo, sino que va a buscar avanzar, va a buscar aprender, va a buscar investigar, ¿ok? Y eso es lo que nos diferencia a los verdaderos creadores de contenido, si hablamos de creación de contenido, de los que no son. Porque los que no son creadores de contenido, que llegan simplemente por los incentivos, cuando se consiguen con todo esto, que te dicen, bueno, maqueta aquí, haz dos columnas, no sé qué, estos son los códigos, tienes que montar no sé qué, se abruman y dicen, ay, no, 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 qué fastidio. Pero cuando de verdad a ti te gusta expresarte a través de la escritura, de los videos, de lo que sea, estos son como detalles técnicos que no te van a parar, sino que tú vas a investigar y vas a buscar crecer en ese sentido. Y pues, bueno, hoy en día yo conozco muchas cosas de programación, HTML, Markdown, todas esas cosas, y lo puedo entender que jamás en mi vida me hubiese imaginado que iba a aprender de eso, porque yo soy maestra de preescolar, así a mí me echan broma, tú lo que sabes hacer es jugar con plastilina. Y hoy día te puedo hablar de nodos, de blockchain, de códigos y de todo eso, y eso es gracia a estos años en la blockchain. Exactamente, exactamente, la verdad que sí. Qué bonito, qué bonito escucharlo a nuestra amiga Zuli. Vamos a seguir preguntándole por sus primeras veces, ¿sí? Esa primer canción, cuando vos dijiste, bueno, ya está el poema, pasó Cervantes, me apoyó, me dejó un bonito comentario, me elevó mi autoestima, mi creencia, y bueno, yo también me gusta tocar la guitarra, tengo esa parte artística y que me gustaría explorarlo. ¿Y cómo fue esa primer canción que dijiste, lo voy a postear? Bueno, para mí era sencillo cantar porque es algo que hacía desde siempre con mis alumnos y de hecho yo trabajaba como en corales infantiles, ¿ok? Tampoco que yo he sido como que una música destacada, más bien siempre me he considerado como una música medio mediocre. No puedo decirlo de otra manera, porque bueno, uno tiene que ser objetivo y analizarse, entonces es como que nunca he buscado profesionalizarme o hacer academia con la música, pero yo aprendí a tocar cuatro desde muy pequeña, a los siete años, lo básico, y a los doce agarré la guitarra, lo básico. Y cuando tenía dieciocho, estudié guitarra clásica, pero lo dejé como al año, o sea, no fue tanto. Entonces, pero igual mis instrumentos siempre me han acompañado en mi ser docente, ¿ok? En toda mi acción docente, ellos eran mis compañeros para todos lados. Entonces, cuando me enteré que uno podía publicar videos, allí también música, pues preparé una canción venezolana en el patio de mi casa, en ese momento, y pues la canté. La canté y hoy en día cuando la veo digo, guau, mira, y la canté y no tenía ni micrófonos, ni nada. O sea, era en el patio de mi casa, al aire libre, me filmó mi hija con un teléfono de baja gama, y sin embargo, bueno, lo hice, y hoy en día cuando comparo lo que ya sé, incluso eso aprendí, a editar videos, a hacer transiciones, yo no sabía nada de eso, eso lo aprendí. Claro, vos sabés que entré a ver tus contenidos, de los primeros, me tomé el tiempo de bajar, 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 imagínense, seis años bajaba. Y ella subía... Más de mil posts. Sí, más de mil posts. Ella subía, se subía en YouTube los videos, y eran básicos, eran básicos, básicos, pero ella decía recién, se considera una artista, no sé si la palabra es mediocre, pero tal vez, no sé, no sé cómo denominarlo, pero cuando uno lo hace, y yo muchas veces te he dejado comentario en algún post, en alguna canción, porque tal vez no es la forma que tocas, porque el común denominador de la persona no sabemos de música, pero sí sentimos eso, lo que traspasa la pantalla, ese, no sé si es amor, si es energía, y se percibe eso cuando Zuli toca una canción, porque lo hace con esas ganas, con esa pasión, esa era la palabra que quería, con esa pasión, y eso pasa, me parece, y nada tiene que ver, quizás si te ve un músico, te dice, bueno, técnicamente, la verdad, no andás bien, pero nosotros... Lo peor no es eso, lo peor es que yo sé que yo soy una música, aquí en Venezuela le decimos guataqueros, o sea, que tocamos de oído, yo soy guataquera, sí, que toco de oído, y toco lo básico, pero como yo amo tanto la música, y amo tanto cantar, y la música de Venezuela, y todo eso, entonces, no tengo como esa vergüenza de codearme con... O sea, cuando veo un músico, es como que me enamora, bueno, que yo me enamoro de todo, del universo entero, yo ando enamorada de la vida, de Dios, de todo, del universo, de la gente, todo, entonces, cuando yo veo un músico que hace buena música, que sabe tocar guitarra, que es así como que yo de una vez quiero conocerlo, quiero ser parte de su mundo, y Hive me ha permitido eso, entonces, cuando he visto músicos, yo de una vez los abordo, o sea, le digo, quiero cantar contigo, quiero tocar contigo, vamos a hacer algo, y no es que yo cante súper bien, ni que yo sea súper música, pero es así como que, no sé, yo quiero cantar contigo, y entonces, eso me ha permitido hacer amistades muy bonitas, con grandes músicos de la blockchain, grandes músicos de la blockchain, que yo me quito el sombrero, y que de verdad les agradezco, que me den el honor de yo cantar con ellos, porque realmente yo solo soy una aficionada. Exactamente, exactamente, bien, vamos a seguir conociendo las primeras veces de nuestra invitada, y quiero, bueno, ella siguió, obviamente, siguió avanzando, siguió creando contenidos, haciendo, creando lazos, con otros autores, lazos fuertes de amistad y demás, y vino la primera iniciativa, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿La primera iniciativa? ¿De qué? Es muy para atrás, no sé. Me imagino que habrás empezado, habrás empezado a crear, a crear momentos para distintos proyectos, para distintas comunidades, iniciativas, iniciativas. Ok. Bueno, no sé si te refieres a enseñar sobre blockchain, aunque a mí me parece en ese momento, que fui atrevida, lo que pasa es que soy maestra, soy educadora, eso está en mí. Ok. Entonces, era así como que, para mí era, era tan guau, lo que yo estaba viviendo, en ese momento, en la blockchain, que yo quería como, bueno, exactamente lo que está pasando ahorita, es tan guau, que yo quiero como contarle al mundo, que esto existe. Exacto. Ok. Y en ese momento, este, bueno, el proyecto era ese, es triste que, en el momento que ocurrió la bifurcación, por las razones que sabemos, por todo el robo que hubo, y todo eso, pero realmente, la idea inicial es lo que es Hive ahora. Exacto. Simplemente que, que la antigua cadena no evolucionó a eso, y Hive sí evolucionó a, a todo lo que estamos logrando ahorita. Pero, pero la energía era esa, de poder, de poder transmitirle al resto de las personas, mira, esto existe, este universo existe, este metaverso, o sea, es un metaverso, es un ecosistema lleno de cosas, que te permite lograr, en, de muchas maneras, entonces yo quería, este, como, ya a los dos meses, creo, al mes, ya yo quería hacer algo así, hacerle el mundo. Sí, hice como un, un primer meetup, este, en la isla de Margarita, y, como a 14 personas, 15 personas, no sé, los llamé, puse mi, mi, mi computadora, y les hablé de blockchain, y les hablé en ese momento de Steemit, y les hablé de todo eso, y sí, o sea, fue hace seis años, y, y es algo que ahora, yo, ahorita, que veo hacia atrás, digo, qué atrevida, que fui, porque, realmente, yo no estaba tan empapada, de todo lo que era la blockchain, en ese momento, yo solamente estaba emocionada, exacto, y sabes, cuando estamos emocionados, pero no conocemos, podemos hacer más daño, qué beneficio, exacto, entonces, son dos cosas que, eh, aprendí en este camino, o sea, después de eso, me di cuenta que no, que yo tenía que aprender, entonces, ya después no fui, no hice más meetup, sino que, lo que hice fue, ir yo a meetup, y yo a talleres, ir yo a formarme, y en eso estuve, cinco años, o cuatro años y medio, cinco, porque incluso, cuando llegué a Hive, todavía ni siquiera, me participé en nada, de esas cosas, y cuando cumplí cinco años, fue que dije, oye, cinco años, yo creo que ya, ahora sí, sé un poquito, si puedo defenderme, tengo como la potestad, para hablar de mi experiencia, de decir, que sé cómo funciona, conozco la comunidad, todo eso, entonces puedo hablar con base, exacto, y ahora sí, que hago lo que hago, este, sí me siento ya segura, no me siento tan atrevida, con ese momento, que si diera una neófita, y me lancé a enseñar, de blockchain. Tal cual, tal cual, igualmente dicen, igualmente dicen, que el mundo, es de los atrevidos, y está buenísimo, eso que decís, que obviamente, hay que atreverse, pero tampoco, así en demasía, porque se puede hacer, mucho daño, desde el desconocimiento, hacer las cosas por emoción, por algo que te está pasando, en ese momento, pero hay que, hay que prepararse, y luego, te invitaron a ser speaker, a ya hablar, de blockchain, de West 3.0, ¿cómo fue? Ahora ya, con el micrófono, y con mucho público, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, en, en el evento este, de la Expo Tecno Digital, bueno, este, estuve a punto, de decir que no, porque realmente, el síndrome del impostor, es grande, y, y, y había una bostecita, en mi cabeza, que me decía, no Zuli, hay gente más preparada, que tú, hay gente que lo merece, más que tú, llama a fulanito, de tal, de tal estado, o ya, diga, dile que llamen, a fulanito de tal, a fulanito de tal, de hecho, este, horas antes, de, de, de la ponencia, porque eran, 45 minutos, de ponencia, horas antes, de la ponencia, este, me dio un ataque, de ansiedad, un ataque fuerte, de nervios, sí, fue fuerte, y, y mi amigo, Daniel, Daniel B, de Ruta Blockchain, que bueno, ellos son, ya tengo cinco años, conociéndolos, este, bueno, él me agarró, y me calmó, ¿te calmó? Empezó, sí, empezamos a hablar, yo empecé a drenar, todo lo que está sintiendo, y bueno, él es, él es coach también, entonces, este, sabe cómo manejar ese tipo de situaciones, entonces, bueno, y también es mi amigo, y, con confianza, le dije todo lo que estaba sintiendo en ese momento, y él me ayudó a, agarrar mínimo, y pues nada, este, cuando ya me paré ahí en el escenario, hubo dos cosas, uno, que es lo que me llevo de aprendizaje, uno es, yo comencé como muy técnica, ¿no? este, porque yo me sabía toda mi cosa bien técnica, pero, pero yo dije, no, ya va, este, yo necesito conectar conmigo, con, con lo que soy yo, y la blockchain, yo sé lo que, yo sé que, yo sé, o sea, fue lo que dije, yo sé que yo sé, pero lo voy a hacer a mi manera, ajá, o sea, cada quien tiene su manera, exacto, sabes, este, entonces yo dije, no, este es mi momento, y lo voy a hacer a la manera de Zully, ¿cómo es Zully? ¿Quién es Zully? Y lo voy a hacer a mi manera, entonces me bajé del escenario, y empecé a caminar, y empecé a hacer analogías, o sea, como una maestra que siempre enseño a través del cuento, enseño a través de las experiencias, y entonces me fui como sintiendo más tranquila, porque fui siendo más yo, y fui hablando de todas las cosas técnicas igual, pero, pero fui yo, entonces, este, el tiempo se fue así, la gente me dice que no se dieron cuenta que pasaron 45 minutos, qué loco, porque, porque fue como, sabes, una cuenta cuento, te estoy contando este cuento, que está súper divertido, y esto es así, es decir, la gente, yo veía sus caras, porque eso sí tengo, por haber hecho teatro, y todo esto, de que no tengo ese miedo escénico, pues, o sea, puedo hablar y mirar, mirar a las caras de las personas, y ver, me gusta mucho ver, como docente, si estás prestando atención, y si lo que yo estoy diciendo, realmente te está llegando, eso es algo muy del profesor, ok, entonces, yo veía la cara de las personas, se asentían con la cabeza, o si veía que alguien estaba mirando para el techo, entonces, si había alguien que estaba mirando para el techo, yo a esa persona era la que abordaba, mira tú, ven acá, ¿qué entendiste? este, cuéntame esto, o sea, y la gente se quedaba así como que, ¿por qué nos habla tan directo? ¿Por qué es capaz de acercarse tanto? y era porque yo en ese momento, yo dije, bueno, yo soy profesora, y yo voy aquí, y yo vine para enseñar, y me agarré ese papel, pues, este, y fue una experiencia bellísima, este, y bueno, ahí es donde te digo, que cada quien tiene que saber, cuál es su, su terreno, y, y no ser, en esa parte muy atrevida, porque, por ejemplo, para el Arafés, que fue el segundo evento grande, que tuvimos ahorita, este, el, el público, eran empresas, empresarios, empresarios, entonces, yo ahí dije, no, este, realmente, ¿quién, quién es experto en empresas en Hive? Ah, bueno, Fermiónico es experto en empresas, entonces, porque, claro, al ser el evento aquí, los speakers, éramos de aquí, exacto, ok, entonces, es como que nos encontramos, en el sentido de que Fermiónico me dice, va a haber el Arafés, y nosotros así como que, así, pues, bueno, empezamos a conversar, y, y a mí me pareció genial, de que pudiera ser el que fuese el ponente, porque es un empresario de mucha data, claro, entonces, es así como que, uno también tiene que tener, esa, capacidad de ceder, exacto, en el momento, que es necesario, para que otro, que si lo pueda hacer mejor que tú, lo haga, porque al final, el beneficio es para todos, exacto, entonces, muchas veces, este, por lo menos dentro, de la blockchain, hay, hay que estar bien atentos con eso, porque sí, muchos podemos tener muchos años, mucha experiencia, queremos de repente, montarnos un escenario, hablar, pero, realmente, ¿cuál es el objetivo? objetivo, el objetivo, el objetivo realmente, es llegarle a un público, el objetivo es que Hive, de alguna manera, se ha mostrado de la mejor manera, y entonces, uno tiene que saber, en qué momento, si es tu público, en qué momento, no es tu público, en qué momento, le cedes el espacio a alguien, que esté más preparado que tú, o en qué momento, tú sí lo puedes hacer, entonces, eso es lo que hace, que como equipo, podamos crecer, y podamos alcanzar, las metas que queremos. Seguimos, seguimos, seguimos charlando, con nuestra invitada especial, del día de la fecha, cumpliendo seis años, en la, en la blockchain de Hive, y, la verdad que, recién nombraste, a una persona, una persona, el amigo, Daniel Veje, quien, él te, te arropó, como decimos en Argentina, te, te abrazó, en ese momento, de angustia, y, él tiene un mensaje, para vos, y te lo voy a hacer escuchar, te lo voy a hacer escuchar. Vamos a, decime si escuchas bien. Hola Zuli, tú eres una persona, que no, que inspira, demasiado, que tiene un gran potencial, para, impactar en la vida, de las personas, y me gustaría, que contaros un poco, cómo ha sido tu proceso, en ese tema, del cual, yo te mencioné, te dije una frase, en la cocina de tu casa, y eso te impulsó, va a tomar unas acciones, en tu vida. Qué trampa. Todo lo que tú llegas, ese resultado, puede impactar, puede cambiar, muchísimas vidas, me gustaría, que contaras, toda tu experiencia, lo que te llevó ahí, para que, sigas inspirando, como fundadora, también, de una gran comunidad, que puede tocar, muchos corazones. ¿Y qué te parece? ¿Qué trampa? Ay, no se vale. Me agarraste, desprevenida. Guau, nada, guadá. Hay mucha gente, hay mucha gente, que te quiere. Ah, yo a Daniel, lo amo. qué trampa son los dos. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a tratar de hacerlo resumido, porque yo hablo mucho. Relax, relax. No hay problema con el tiempo. Ok, ok. Bueno, resulta que yo, estaba haciendo un emprendimiento, tengo un emprendimiento, de repostería, porque yo me gradué, de chef pastelera, y amo los dulces, desde siempre, y bueno, entonces, fue así como que, después que hice todo ese curso, este, comencé a, hacer postres, y veía cosas en la televisión, en, en YouTube, y, y, pues, me emocioné, y era casi que diario, que hacía algo distinto, de, de dulce, de postres, de tortas, de magdalenas, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Ajá. Y claro, eso trajo como consecuencias, que subí mucho de peso, porque obviamente, no me fui dando cuenta, cómo pasó, pero pasó, porque entonces, este, tenía, en ese momento, también estaba trabajando, eh, virtual, con una empresa de seguros, en la parte académica, ajá, y era como que estaba, una parte trabajando, otra parte, eh, trabajaba con el blog, y, y otra parte trabajaba, haciendo tortas, y haciendo, todo este tipo de postres, para las fiestas, infantiles, y todo eso. Exacto. Y entonces, bueno, comiendo dulces, y probando, todas las inventos, empecé a subir de peso, subir de peso, subir de peso, y llegué a 91 kilos. Este, eso me trajo como consecuencia, en muchas afecciones, a nivel hormonal, desbarajos en mi periodo, en mi periodo, este, mis rodillas, no podía caminar casi, mi espalda, me cansaba, no podía dormir, en las noches, me asfixiaba, o sea, fue terrible. Ajá. Entonces, este, Daniel, eh, ya va, es que, ¿cómo lo digo? Ok, ya va. Daniel, vino a mi casa, porque lo invitamos, a, a una actividad, aquí en Barquisimeto, y, se quedó en mi casa. Entonces, estábamos en la cocina, y lo estábamos atendiendo, y todo eso, y yo soy muy echadora de broma, como decimos aquí en Venezuela, y soy muy kinestésica, y soy muy cariñosa, soy muy melcochosa, que, que el otro día, cuando vino a Fermiónico, y también se quedó aquí en mi casa, este, yo así casi que, yo lo agarraba, y lo abrazaba, y lo besaba, y, y César, mi esposo estaba ahí, en la sala con nosotros, y yo estaba con Fermiónico en la sala, ahí, dándole mimos, y hablándole, y haciéndole así en los cachetes, y entonces, la gente nos mira, y dice así como, que como es posible, está tu esposo, y bueno, él sabe que yo soy así, o sea, esa es mi forma de expresarme, ¿no? Entonces, Fermiónico me dice, como que, en algún momento, no sé si fue yo, después me dijo, bueno, más de uno se debe haber dado un estrellón contigo, porque tú eres así, de expresiva, y tal vez lo que, no estás buscando nada de, de atracción de pareja, ni nada de eso, sino que esa es tu forma de expresar el cariño, el amor a la gente, y entonces, este, pues yo soy así, o sea, las personas que llegan, yo los abrazo, les digo que los amo, los miro a los ojos, no sé, les digo lo que siento, es que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, Daniel para mí es muy especial, porque él fue como, la primera comunidad, Ruta Blockchain, fue la primera comunidad que me acogió a mí, cuando llegué a, a, a la Blockchain, este, el primer Meetup, que yo asistí en la isla de Margarita, fue a un Meetup, que hicieron Emi y Daniel en la isla de Margarita, y asistí, porque soy así de, de salida, como decimos aquí, de atendida, porque ellos, ellos generaron unos tickets de invitación, ajá, y, y yo no quedé, dentro de esa invitación, ajá, y era una pizzería, y cada quien tenía su pizza, sus fichas, sus cosas, o sea, yo no quedé, pero yo me fui igual, sí, entonces, yo llegué allá y dije, aquí estoy, no importa, yo pago mi pizza, pero yo quería conocerlo, y, yo quería compartir con ustedes, y échese allá, y denme un like, y me senté, y bueno, yo estoy aquí, y yo soy Zuli, y yo quiero compartir con ustedes, entonces, así, aquí le decimos a esas personas, arroceras, ajá, arroceras, ese día, él estaba en la cocina, y yo estaba en modo, mi modo, este, cariñoso activado, y pues, yo lo estaba abrazando, y le di un beso en su calva, y, y le estaba diciendo que lo quería mucho, y tal, y no sé qué, y entonces, él me agarró así, y me dijo, a mí no me gustan las gordas, me dijo así, y yo, me quedé, impactada, no porque yo quisiera gustarle a él como mujer, sino que en ese momento, fue así como que hizo clic, porque nosotros sí habíamos hablado en algún momento, y él me dijo, tienes que rebajar, y tal, y yo no, que es perfecto, que, que el físico no importa, que el físico que tal, que no sé qué, o sea, yo tratando de como, como tapar muchas cosas, desde la parte espiritual, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando él me dijo así, yo fue como que concienticé, y dije, oye, sí, estoy gorda, o sea, estoy, tengo exceso de peso, de lo que debería ser mi peso, y, y después de ese momento, este, yo me quedé como reflexionando, y yo le dije a César, César, me afectó mucho, que Daniel me dijera, que estoy gorda, o sea, él me dijo, no me gustan las gordas, pero, para mí fue que me dijo, Zulia, estás gorda, o sea, estás muy gorda, o lo que sea, y yo le dije, me afectó mucho, que él me lo dijera, y para mí Daniel es alguien, este, que su palabra, porque uno decide a quién le da peso en su vida, ¿ok? Exacto. De repente, el panadero de la esquina, o cualquier persona me hubiese dicho, hola gordita, oh, estás gorda, y yo no le paro, o sea, yo simplemente no me importa, pero cuando te lo dice alguien a quien tú de alguna manera le has dado valor en tu vida y sus palabras te importan, eso sí te mueve, te mueve la fibra, entonces, eso me llevó a cuestionarme muchas cosas con respecto a mi amor por mí misma, con respecto a mis creencias, con respecto a muchas cosas, y decidí accionar, y empecé entonces a cambiar hábitos, comencé cambiando hábitos de alimentación primero, quitando harinas, quitando azúcares blancos, no fue fácil, fue un proceso muy difícil, porque es como si tuvieras una adicción tal cual, exacto, este, sufrí síndrome de abstinencia, andaba molesta, andaba, lloraba, me quería comer una cucharada de azúcar, o sea, la adicción al azúcar era demasiada, y, y me ponía muy, muy mal, pero bueno, lo superé, y, y ha sido un proceso ya, va para un año, y en un año ya he rebajado 20 kilos, o sea, estaba en 91, ahorita estoy pesando 69, 70, sí, ahí, perfecto, hoy me pesé y estaba 69, y entonces, son 21 kilos menos, pero fue un camino que, eso fue el detonante, tal cual, tal cual, sí, 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 pero de ahí hubo un proceso muy bonito, de acompañamiento de mucha gente, que tengo que admitirlo, o sea, la misma gente de Ruta, él me hizo un grupo en Discord, se llama Ruta Fit, y entonces ahí nos conectábamos varias chicas de Ruta, para hacer bailoterapia en las noches, a través de la pantalla, entonces ellas como que me motivaban a eso, y después entonces llegó Edmundo con Eddy, con el reto Morphosis, exacto, este, y entonces eso fue así como que yo dije, bueno, me comprometo con esto, y, y en lo que lo haga público, le tengo que echar pichón, porque qué pena con la gente de la blockchain, si no lo hago, entonces fue como una soga al cuello para mí misma, pero eso me ayudó a crear el hábito del ejercicio, que no lo tenía, o sea, ya había ganado el hábito de la alimentación, pero también necesitabas movilizarme, entonces, este, pues eso fue lo que me llevó a eso, y bueno, y ahí ya después del reto Morphosis, si camino, si hago ejercicios, mantengo mucho más la dieta, creo que, que el resultado lo he mantenido más, por el hecho de que no he vuelto a comer como comía, antes, o sea, los hábitos alimenticios, sí, sí los cambié totalmente, entonces, este, eso sí me ha hecho mantenerme en el peso, todavía me faltan como 4, 5 kilos, que quiero rebajar más, un poquito, pero creo que con esto sí me tengo que ayudar con los ejercicios, pero estoy muy floja para los ejercicios. Tal cual, tal cual, seguramente tenés que buscar algo que te guste hacer, algo como bailoterapia, caminar, hacer este, no sé cómo es Barquisimeto, si hay subidas, bajadas, si hay montañas, como para poder hacer algo de trekking, o es todo llano, es la única parte de Venezuela que es todo llano, ¿no? No, no, no es la única parte, pero sí, es muy, es una ciudad muy plana. Ah, muy plana, muy plana, sí, sí, porque yo veo posts, de repente, de lugares donde son paradisías, o con subidas, bajadas, con cascadas en el medio, la verdad que es lindo para hacer deporte, y demás. Bien, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, y quiero hablar un poquito sobre los proyectos que tiene nuestra amiga Zully Scott, y quiero que me hables un poquito, primero, cómo nace B-Hype B, y cómo fue esa idea tuya, esa idea loca, de hacer algo tan, tan, tan divertido, pero tan profundo a la vez, y bueno, qué proyectos tenés con ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te sentís en esta Blockchain de Hype? ¿Cómo te trata la comunidad? Contame un poquito. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Zully me dijo que, un momentito nada más, porque, bueno, es su entrevista, no le puedo acaparar su espacio. Buenísimo, buenísimo. Estoy feliz. Gracias por invitarme. Gracias, 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 es un placer, un placer. Ahora le vamos a preguntar a Zully, sobre los proyectos que tenés este año, B-Hype B, me gustaría conocer, a ver qué vamos a tener, este, este año, o estos nuevos proyectos que, que seguramente tenemos para ella. Bueno, este, eso, eso es algo que, que, que si te quiero contar, más adelante, si se puede, con todo esto, de los proyectos que uno pueda tener, en la Blockchain, que es otro de mis aprendizajes. Ajá. Que a veces queremos como, abarcar todo. Y, pues bueno, sí, para B-Hype B, tengo como una nueva agenda este año, de, de entrevistas que ya comencé a hacer, porque a mí me gusta como, primero, hacer todas las entrevistas, por lo menos unas 10, 20 entrevistas. Yo me dedico un mes, o dos meses, hacer entrevistas, 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 y entonces ya tengo como todas listas, y después de ahí, lo que empiezo es a editar y a montar, editar y a montar, y entonces todos esos meses, por ejemplo, si son dos entrevistas al mes, y tengo 10, ya me queda el resto del año. Claro, está igual, está igual. ya, ya después no vuelvo a grabar más en el resto del año, con B-Hype B. O sea, yo me dedico un mes, o, o dos meses, a grabar todas las semanas, una persona, otra persona, otra persona, y hago como todo un stock de entrevistas, y ya. Y entonces, ahí entonces tengo ese material, y lo voy sacando, voy sacando las entrevistas. Entonces ya tengo como la lista nueva de este año de invitados, este, gente distinta, y ya tengo como esas entrevistas, ya comencé, ya hice dos, y bueno, estamos en eso. La intención es más o menos como la tuya, es mostrar esos Hybers que, que están en la plataforma, que hacen cosas destacadas, que aportan, que construyen, pero bueno, hasta a través del título, porque bueno, eso forma parte de mí, por ser maestra de preescolar, este, y ser cuentacuentos, ser titiritera, o sea, todo lo que tiene que ver con ese mundo, y, y es algo que, que no podía, quitar, o sea, no podía, o sea, tenía que estar allí, porque esa es como mi parte de, de conexión con los niños, de conexión con este mundo mágico de la niñez, que si no lo tengo, me muero. Exactamente, es parte, es parte, es parte de vos, y aparte uno, este, como, como seguidor, piensa realmente que, que tienen vida, a mí me pasa con bolsa de plomo, que pienso que, que es un ser, que existe, que, que es él, y en realidad, o sea, es algo que, que fue creado, ¿no? y bueno, B-H-B exactamente lo mismo, realmente, este, es muy, muy lindo eso, y seguir dándole, este, energía a ese punto. Ahora, contame sobre, también, ahí, vamos a hablar ahora en esta parte de, sobre proyectos, y me hablabas, o me comentabas, sobre un podcast, que querés hacer, que tiene que ver con, sex education, contame un poquito, ah, ok, a eso. Ok, este, bueno, eso es a lo que me refería, que a veces nosotros queremos hacer muchas cosas, entonces, así como yo tengo, esa parte de mi yoma, extra, ajá, también, está la Zully mujer, la Zully mujer, pero también desde la educación, que ha vivido muchas cosas como mujer, a nivel de, 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 de conocerse, de conocer su sexualidad, de expresarla, de llevarse sus, sus trancasos, como decimos aquí, en esa, en esa vida, sus cuerpes, en las relaciones de pareja, en todo eso, entonces, yo comencé, en Spablog, ya más, hace más de dos años, yo comencé desde mi blog, desde Zully Scott, haciendo videos, hablando sobre, sobre sexualidad, y diciendo, o sea, porque era como que, yo siento que la gente, ese tema es muy tabú todavía, a pesar de todo lo que digan, de que, de que los géneros, y de que crean, que tal, pero tú, yo, yo me siento en un sitio, y, y, estoy con personas, que supuestamente, son mente abierta, en muchas cosas, y hago, algún, comentario, de algún gusto, o puedo hablar de, ah, no, bueno, no, pero si tú te pones un lubricante, es mucho mejor, y ya, y la gente se queda así como que, ah, ¿cómo vas a decir esto? Entonces, yo así como que, ah, bueno, no, o sea, tú estás casado, sí, tienes sexo, sí, ok, si ves que te molesta, ponte lubricante, y ya, o sea, eso es algo natural, es así como que, como que si te dañaste en la rodilla, échate cremita, no sé, para mí es algo muy natural, entonces, pero la gente todavía no lo ve así, porque siente que eso es algo muy íntimo, es algo muy privado, eso, pero el hecho de no hablarlo, hace que muchas personas no lo vivan, de una manera, este, bonita, porque no expresan lo que les puede estar pasando en ese mundo, entonces, yo comencé a hacer estos podcasts, en Spavlog, de estos temas, y eso fue así, llamó la atención, pero así de una vez, y claro, la gente me decía, esa es tu marca personal, Daniel me decía, vete por ahí, haz puro, entonces, claro, yo comencé a hacer eso, pero también estaba Bija y Villa, y estaba Zully, que Zully es cosa, Zully la que le gusta cantar, la que le gusta escribir, y entonces, yo veía mi feed, o sea, mi blog, y veía, poema, prosa, poética, las almas, no sé qué, música, no sé qué cosa, tal, y de repente, ¿cuál es tu posición favorita? Usaste este dildo, entonces, yo decía, ya va, esto no cuadra, este, aunque soy yo, no, ya va, yo decía, aunque soy yo, no cuadra, porque era como que eran mis pinturas, mis poemas, mi música, de repente, un maquillaje, o lo que sea, y de repente, utiliza este dildo, si te quieres sentir mejor, o, no sé, cosas así, o fui de una tienda de juguetes sexuales, entonces, era como que chocaba el tema, con, con, con ese espacio mío, que para mí era como muy aparte, muy mágico, a nivel como bohemio, no sé cómo explicarlo, entonces, yo dije, no, yo voy a separar esto, entonces, yo creé una cuenta especial, solo para hacer education, este, y empecé a hacer los podcasts, por esa cuenta, entonces, ya no se veían en mi cuenta azul, sino que cuando los hacía, los hacía por esa cuenta, invité a otras personas, como Jon Snow, Lady Unicorn, que me, que son mis compañeros todavía, aunque lo tenemos como frío, ese proyecto allí, sin embargo, este, fue tanto mi, mi actividad, cuando crearon la comunidad de Love and Sexuality, yo fui la primera que posteó allí, fue muy cómico, porque cuando la crearon, mi hija me dijo, mamá, crearon una, una comunidad para ti, esa es para ti, ahora sí puedes hablar de todo lo que tú quieras, ahí, entonces, yo llegué, y fui la primera que posteé en la comunidad, la comunidad la creó Victoria, BSB y LAS, entonces, este, yo llegué y comencé a publicar, y a publicar, entonces, cuando creé Seg Education, Victoria me dijo, este, que si la quería ayudar con la moderación de la comunidad, entonces, yo le dije que sí, pero no como Zully, sino como Seg Education, entonces, si tú vas a la comunidad, tú vas a ver que Seg Education es moderador, exactamente, pero no es Zully, es Hive, exacto, pero es eso pues, entonces, pero el tiempo no me ha dado para cumplir, entonces, a veces en Hive, en Hive, hay mucho FOMO, de las actividades, esto es un consejo que si le quiero dar a todos, después de tanto tiempo, porque yo me, me abrumé, porque quería estar en todo, ok, quería estar aquí, en esa comunidad, y ayudar aquí, no sé qué, y lo que salía, o sea, es como que quería participar, ahí hay un programa en Discord, yo quiero estar, yo a veces he estado, en tres cosas a la vez, estoy conectado a un Space en Twitter, conectado a un programa en Discord, estoy revisando una publicación, es como estar haciendo multitasking, en ese sentido, pero llega un momento en que te abruma, y llega un momento en que, en que se estresa, y no das, algún conejo se te quema, que decía mi mamá, algún conejo se te quema, entonces en este caso, ahorita se me está quemando Seg Education, porque no le he podido dedicar tiempo, simplemente de vez en cuando lanzo una iniciativa, una cosa, pero no le he podido dedicar tiempo, porque como estoy más en la parte, ya de todo lo que son eventos, y proyección de Hive, eso me está quitando más tiempo, con el proyecto de Hive, al Quisimeto, y estamos haciendo un trabajo en las universidades, bueno, es un trabajo muy grande, entonces como que, todo eso que venía haciendo, y he tenido que ir, como que, hay programa tal, no voy, o sea, es como decir, no tengo por qué estar en todo, que eso lo leí en un tweet de Arlet, hace días, ella puso, no tenemos por qué estar en todos los espacios, en todos los programas, en todo, o sea, simplemente ubica, qué es lo que resuena contigo, y hazlo bien, exacto, porque a veces queremos como, abarcarlo todo, este, por querer complacer, por querer apoyar, no es desde lo malo, porque yo lo hago desde el amor, ¿sabes? porque quiero decirle a palabra que estoy ahí, porque quiero decirle aliento, estoy aquí apoyándote, porque quiero decirle a Infapro, estoy aquí apoyándote, porque quiero a él y en su space, aquí estoy para ti, pero llega un momento en que no puedes, dedicarle el tiempo a todos, y tú tienes que priorizar, y tienes que definir, a quién sí, a quién no, y no quiere decir que no quieras a unos, y a otros sí, pero si no, porque si no, explotas, o sea, no vas a hacer nada bien, o sea, vas a estar en todo, pero no vas a dar el 100% en todo, entonces, eso sí es un consejo, o sea, si estás en un hype, ubica qué es lo que realmente te gusta, da tu 100% en eso, pero no trates de complacer, o de estar en todo, porque no vas a poder, no se va a poder. Es súper, es súper, es súper estresante, nombraste, recién nombraste un poquito sobre Hype, Barquisimeto, contame un poquito, ¿cómo es eso? ¿Qué viene? ¿De qué trata el proyecto? ¿Qué cosas están planeando? ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son los problemas? Que seguramente tienen un montón de problemas, como siempre en todo proyecto, ¿Cuáles son esos sueños que tiene Hype, Hype, Barquisimeto? Bueno, Hype, Barquisimeto, nace ya, hace más de un año y unos meses, porque, fíjate, todo fue por B-Hy-B, resulta que yo, entrevisté a Sam Gizet, que ya lleva el proyecto de Hype Creator Day, entonces ellos estaban haciendo, eventos de Hype Creator Day, en el Tigre, y iban a hacer uno en Valencia, y dijeron que iban a hacer eventos, entonces cuando yo estoy entrevistando a Sam con B-Hy-B, ella me dice, o sea, yo le pregunto, ¿B-Hy-B? No, yo no, B-Hy-B le pregunta, ¿Cuáles son sus proyectos? Y ella le dice que va a hacer unos eventos de Hype Creator Day, cuando termina la entrevista en la posgrabación, yo le digo, oye, ¿Cómo puedo hacer para que ustedes vengan para acá, para Barquisimeto? O sea, sería lindo tenerlos aquí también, entonces ella me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es tener el grupo de personas para hacer el evento, ya tienes Hy-B, o sea, hay Hy-B en Barquisimeto para hacerlo, y yo, bueno, dame un mes, y yo te tengo eso. Entonces, nada, en lo que yo corté con ella, yo dije, esto va porque va, y puse un tuit en Twitter, y puse, ¿Dónde están los Hy-B de Barquisimeto? O sea, ¿Quién es de Barquisimeto en Hype? Y empecé a contactar a la gente, y empezaron como a decir, yo soy de Barquisimeto, yo soy de Barquisimeto, entonces yo, a esas personas le dije, bueno, nos vemos tal día en tal parque, y ahí hicimos la primera reunión, en esa primera reunión estuvo Jonathan, que es el witness de Ispa Pro, que tiene muchos años, y yo sí conocía de Jonathan, pero no sabía que él era de Barquisimeto, de aquí en Lara, yo pensaba que Ispa Pro era, no sé, México, por allá, y cuando me dijeron, no, pero ahí tienes al chico de Ispa Pro, entonces me comuniqué con Jonathan, y yo le dije, mira, quiero hacer esto, y claro que sí, cuenta con mi apoyo, por eso es que nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de Hiber Barquisimeto, y hablamos de Ispa Pro, es como un conjunto, ok, es el equipo de Hiber Barquisimeto, pero está Ispa Pro allí, como witness, y como Jonathan también, porque hemos trabajado en conjunto, desde el principio, entonces, si tú escuchas que hay un logro de Ispa Pro, es porque Hiber Barquisimeto estuvo allí, o si escuchas que hay un logro de Hiber Barquisimeto, y Ispa Pro estuvo allí, entonces siempre estamos como unidos, como equipo, entonces, bueno, nada, hicimos ese primer Meetup, y a partir de allí, hubo un match muy lindo, entre todos, y empezamos a hacer actividades, y tú dices, hay problemas, no hemos tenido, si yo te soy sincera, gracias a Dios, hasta ahorita no hemos tenido problemas, que lindo, que lindo eso, Dios nos cuide, somos una familia muy bonita, y somos un equipo, ante todo, o sea, lo bonito de mi equipo, y de mi familia de Hiber Barquisimeto, Ispa Pro, es que todos queremos, que Hive sea la protagonista, exactamente, exactamente, y entonces, es ceder ese espacio a Hive, nadie está como que yo, 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 sino que, exactamente, que lo haga el que lo haga mejor, tal cual, tal cual, Hive, por sobre todas las cosas, exactamente, por sobre todas las individualidades, digamos, bien, hablando un poquito de Hive, me gustaría saber, desde que vos llegaste, vos llegaste en la vieja cadena, luego te insertaste en Hive y demás, creciste, te relacionaste y demás, lo que vos tenías pensado, esos sueños, esos anhelos que tenía, ¿se cumplieron algunos? no, es decir, Hive, ¿cumplió esas expectativas? Pues bueno, sí, sí, este, comencemos desde, desde hace seis años, Hive, la blockchain, en ese momento, Steemit, porque era lo que era en ese momento, me ayudó mucho a la parte de la construcción de mi casa, en la isla de Margarita, o sea, mucho de los materiales, y de, de las cosas que yo tuve que hacer para construir mi casa, que la construí yo, este, salieron de, de la blockchain, este, y, más adelante, pues he logrado muchas cosas, o sea, si tú me dices, a nivel, a nivel económico, he logrado muchas, nada más el hecho de no tener que tener un horario, un jefe, no rendirle cuenta a nadie, sino ser uno, el que determina cómo hacer las cosas, ya por ahí, ya es ganancia, el otro día yo estaba viendo, o sea, estaba diciendo, bueno, ya tengo seis años, ¿cuántas recompensas he recibido, desde que inicié? Ahí dice que he recibido 19.000 HP, o sea, que si yo nunca hubiese sacado nada, y todo lo hubiese metido en stake, en este momento tuviera 19.000 HP, pero bueno, la vida no, o sea, yo no me voy a martirizar, ni me voy a culpar por haber sacado lo que saqué, porque en el momento en que lo saqué, lo necesitaba para vivir, o sea, fue algo que me salvó la vida, a mí, a mis hijos, medicinas, o sea, muchas cosas, entonces eso lo agradezco, lo agradezco enormemente, entonces, este, estar en la blockchain, me ha ayudado a costear gastos de medicina, el tratamiento de mi hijo, que es diabético, es un tratamiento diario, o sea, la gente a veces dice, ay, si tu hijo es diabético, pero, mi hijo es diabético, insulino independiente, él se tiene que medir todos los días, él se tiene que poner insulina todos los días, él tiene que tener una dieta especial todos los días, y son sus exámenes, son sus nutricionistas, entonces, eso es un gasto fijo, que va a ser para toda la vida, o sea, eso no se va a acabar, porque es una condición, entonces, exacto, entonces, ese, eso, la blockchain me ha ayudado a, con eso, y pues así, sí, sueños, bueno, he viajado, viajé a México, este, y también, o sea, no todo gracias a la blockchain, pero sí, muchas de las cosas, lo logré por la blockchain, también, también te has comprado un auto, vi un post, y ahí, viendo tu, tu, tu historia en la blockchain, vi tu, el auto, ¿todavía lo tenés? Claro que sí, este, ese auto, bueno, nos lo compramos con mi esposo, en conjunto, cuando la moneda subió a 3, tuvo su máximo histórico, este, pues nosotros no pudimos aprovechar justo ese momento, porque se me hubiese sido un mejor auto, el que hubiésemos comprado, pero yo hice, yo, yo activé un power down, en ese momento, y saqué como 4, un mes, power down, y, y, y César también, y en el momento en que la moneda llegó a 1, 1 algo, o sea, era 1, lo que hicimos fue que vendimos, y con eso, entonces, este, uniendo las dos cosas, nos compramos, nos compramos el carro, este, y el carro está allí, y, y, o sea, tuvimos que hacerle el motor, le hemos tenido que hacer muchas cosas, que también ha salido todo de la blockchain, pero, yo no, nunca como maestra, hubiese podido comprarme un, un auto, un carro, nunca, y, gracias a la blockchain, de, el estate que tenía, o sea, de lo que venía haciendo, recuerdo que para mí fue muy triste, porque, ya iba a llegar a Delfín, ajá, tenía 5, mil y pico, y entonces, ahí dije, o sigo, o me compro el carro, pero yo necesito, necesito el carro, porque tengo a mi papá en una condición, y tengo muchas cosas, pues, entonces dije, no, bueno, esto es para eso, la vida es ahora, exacto, exacto, este, tampoco que me lo estoy gastando en tortas, y en, en palomitas de maíz, así, exacto, entonces, es una inversión, pues, entonces, bueno, nada, lo decidimos, y lo compramos, y ya, tenemos como 3 meses con el carro parado, porque lo estamos haciendo nuevo, pues, o sea, motor nuevo, vidrios, estamos poniéndolo bonito, para, para usarlo bien, pero está allí, y ese, yo siento que ese es uno de los regalos más lindos que me ha dado a mí, Hive. Bueno, recibiste una visita recientemente, y dijiste que lo apapuchaste, le dabas cariñitos y demás, y yo le dije, amigo, amigo, ¿me grabas un mensaje para nuestra amiga en común? y obviamente, el señor muy gentil, dijo, por supuesto, palabras, así que, él lo hizo en video, él lo hizo en video, pero yo te voy a hacer escuchar, luego lo voy a poner, para que la gente lo pueda percibir bien, vamos a ver, vamos a ver, hola, Azuli, ¿cómo estás? La palabra, Marcelo, me dijo que hiciera un video para sorprenderte, y aquí estamos haciendo, para desearte un feliz cumple, de Hive, y que sean muchísimos más años de Hive, de verdad, estoy completamente feliz, de que ya arribes a los seis años, yo creo que eres la primera Hiver, de esa camada, o de esa generación, que cumple los seis años, estaré cumpliendo el día 18 de enero, o sea que todavía faltan seis meses para eso, y bueno, simplemente quería felicitarte, decirte que sé que trabajas duro por nuestra comunidad, y la verdad pues siempre he sentido que, una conexión especial contigo, desde que escribíamos incluso en Blogspot, estuvimos hablando de la llamada que se mete, espero que también pues cumplas la promesa que me hiciste, la vida de lo que hablo, y bueno, nada, un abrazo fuerte, darle muchos saludos a, a César, y bueno, nada, trabajar duro, y seguir en esto, dándole más alegrías a nuestro ecosistema, y salvando la sociedad, propietaria, de, de, digamos, cualquier cosa que, permita que no, o que amenace, la existencia de él. Muchas gracias por ser una sociedad dedicada, y espero que se hagan, no solamente seis años más, sino muchísimos, muchísimos otros. Fuerte abrazo, desde acá, de Maracay, chao. Ay, lo quiero, también, ay, ay, esa es otra persona que también, este, me dio un consejo ahorita cuando vino, y bueno, esa es la promesa que tengo que cumplir, está difícil, todavía no lo he hecho, se me ha hecho difícil, este, Marco, si me estás viendo, pero lo voy a hacer, lo prometí, lo prometo, y lo voy a hacer. La verdad que sí, la verdad que sí, muchas gracias al amigo Marco, por tomarse el tiempo de, de, de mandar un mensaje, realmente, este, muy, muy, muy gentil de, de su parte. Bien, vamos a seguir, vamos a seguir, y vamos a ir ingresando un poquito más a la parte más íntima de nuestra invitada, porque queremos conocerla, sobre todo los, los seguidores, que, 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 que lo seguimos, y que nos encanta. Mira, ya está, ya está empezando, a ser fecto el, Exacto, por eso, por eso el tema de tomar algo, ¿sí? Bien, 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 vamos a empezar, a, ver la parte íntima de nuestra amiga invitada al día de la fecha, vamos a preguntarle algunas cositas, como, por ejemplo, ¿qué representa para vos, Zuli, tu familia? Ah, mi familia, mi familia es mi vida, mi familia es mi tesoro, gracias a Dios, tengo una familia muy, muy hermosa, muy unida, que ahorita estamos regados por todo el mundo, este, pero, gracias a mi mamá, y, y también a mi papá, lo tengo que honrar por eso, porque en estos días me puse a, a pensar, que, en donde nosotros estuviésemos, mi papá llegaba, ajá, nos, si estábamos en la Gran Sabana, él llegaba a la Gran Sabana, si íbamos a Margarita, iba a Margarita, si íbamos para donde fuéramos, él, llegaba allí, buscaba un trabajo allí, para estar cerca de nosotros, entonces, es, es algo que, que hoy, lo vi, o sea, es como que, por todo el proceso que estoy viviendo con él, por su enfermedad, estoy como reconciliándome, con, con, con esa parte de, de, de él, de papá, ajá, y, y tengo que agradecer ese, el hecho de que siempre buscó estar presente, ok, de alguna manera, entonces, este, eso también es unión, de alguna forma, ¿no? Y mi mamá también nos enseñó a ser muy unidos a mis hermanos, entonces, bueno, eso lo hemos transmitido a nuestros hijos, a los sobrinos, a los nietos de mis hermanos, porque yo no tengo nietos, pero mis hermanos sí, y, este, siempre estamos unidos, y mi familia es mi, mi sostén, mi soporte, o sea, momentos en que he tenido, eh, crisis de, de ansiedad, o de depresión, fuertes, este, yo no dudo en llamarlos, y decirles, me estoy sintiendo así, auxilio, y, y han sido mi soporte en todo, en todo, Yuli, mi hermana que está en México, o sea, es así, entre nosotros no hay un, un no, no estoy para ti, no puedo, o sea, lo que nosotros, entre hermanos, necesitemos, y, nuestras posibilidades, siempre estamos para nosotros, y eso es muy bonito. La verdad que sí, la verdad que sí, qué lindo, qué lindo eso, sentirse regocijado, este, y acompañado, ¿no?, por, por, por la familia. Pero vamos a ir un poquito más, y quiero conocer cositas de nuestra invitada del día de hoy. Yo sé que ella es, este, muy adulada en la comunidad, muy deseada, tal vez, y me gustaría que me cuentes, Uli, de esos amores en la blockchain de Jai. Contame un poquito sobre esto. Ok, ok, sí, esto es interesante. Este, bueno, yo, yo creo, y definitivamente lo tengo que aceptar, que, que yo tengo una tendencia muy poliamorosa, no sé cómo decirlo. O sea, si eso fuese, algo, como más aceptado en la sociedad, porque sí, tengo que aceptar que tengo un sesgo todavía en mi mente con eso, con respecto a eso, en el sentirme juzgada, ok, porque yo piense de esa manera. Pero bueno, es algo que yo he hablado con mi esposo, y, y, y gracias a Dios, tengo la confianza con él de, de hablar de todos estos temas, y de poder ser yo, y de, creo que eso es lo que más me enamora de él, el hecho de que yo pueda ser yo. Siempre respetando su, su visión de la vida también, y por eso es que no, de repente no pongo en práctica todo lo que de repente yo sí podía hacer, porque él tiene una visión, pero como yo lo amo, quiero que él sea feliz, y bueno, realmente ya yo viví muchas cosas, y ya, es como que bueno, ya las viví, y ya, no me importa mucho no repetirlas. Exacto. Este, pero, pero es así como que yo siempre he sido como muy enamorada, o sea, si fuese hombre, es lo que llamarían un Don Juan, un Don Juan con un hijo, pero, 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 pero como mujer, no podemos ser Don Juan, porque, porque la sociedad te coarta, ok, la sociedad dice, no, tú no puedes estar, este, piropiando a los hombres, tú no puedes estar diciéndole a un hombre que es buen mozo, o tú no puedes estar buscando, eh, de repente enamorar a un hombre, y después a otro, porque te gustó este, porque te gustó aquel, entonces, este, bueno, yo digo que Dios es perfecto, y me hizo mujer, en una sociedad machista, para mantenerme controlada, porque si yo hubiese sido hombre, tal vez hubiese sido terrible, entonces, este, eh, bueno, nada, en la blockchain, este, me he enamorado varias veces, ajá, sí, este, antes de conocer a César, porque César, César llegó a la blockchain en Hive, ok, pero yo tengo seis años en la blockchain, claro, claro, tiene tres, vale, sí, cumplió tres ahorita, y conocemos nosotros a esos dichosos, entonces, bueno, en esos otros tres años, cuatro años, más o menos, antes de conocer a César, y tal vez, después de conocer a César también, este, este, sí, me, eh, no digamos que, eh, enamorado así, bueno, sí hubo algunos que me enamoré bastante, antes de conocer a César, que soñaba con esas personas, y tenía todo un idilio ahí, eso se llama Ancruge, este, y, y les hacía poemas, muchos poemas, muchos de mis poemas, de mis escritos, sobre todo en Stimit, si ustedes se van en Stimit para atrás, muchos de esos escritos, son escritos para personas de, de la blockchain, en ese momento, del, de quien me enamoré, pero, ellos nunca se enteraron, y además no lo aprovecharon, porque en ese momento yo estaba soltera, pero ellos no sabían, este, pero tal vez si esas personas hubiesen sabido, que yo estaba soltera, y yo me hubiese atrevido a decirles, ajá, es posible que, que tal vez hubiese pasado algo más, pero yo nunca me atreví, o sea, simplemente, me expresaba, y trataba como de mandar señales, en mis escritos, yo siempre me mando señales, por ejemplo, si, yo siento, de alguna manera, una admiración por ti, por, por Marcelo, por palabras, este, yo no te, ya estoy casada, y la gente va a decir, bueno, que a veces yo no le paro, si, si me nace a hacerte un escrito, la otra vez le hice un escrito, a, a Bertrallo, y se lo mostré a César, le dije, mira, esto me nació para Bertrallo, y se lo voy a montar, y se lo voy a, y se lo voy a mandar, y porque me dan la gana, o sea, ya, y ya fluyó, ya lo, lo sublimé, ok, este, entonces, este, yo simplemente escribo, y, y escribo cosas, que yo, bueno, si la persona, llegase a leer esto, podría sentirse identificada, porque estoy diciendo cosas, que son puntualmente de esa persona, pero tendría que ser muy detallista, para, para, para darse cuenta, esas señales, ok, entonces, este, exacto, en la blockchain anterior, y ahorita, de amor, poemas eróticos, poemas de muchas cosas, que, que van dirigidas a personas, pero es, es algo como muy íntimo, este, César, estás escribiendo, y yo a ese le digo, no, no, eso no es para ti, eso, ese no era, este son para ti, pero ese no era para ti, este, y para qué, este no importa, eso no era para ti, pero eso tenía que nacer, eso tenía que fluir, y esto tenía que ser, y bueno, y gracias a Dios, existe la poesía, y existen las palabras, para uno expresar, todas esas cosas, y sublimarlas, ¿no? Exacto. Sublimarlas, para que no te hagan daño a ti, ni a tu pareja, ni a nada, sino que tú simplemente las dejas fluir, las expresas, y ya ellas, este, se vuelven una con el amor, con el universo, y ya tú puedes continuar, pero siento que si las acaparo, o si no las expreso, si, si puedo llegar a, idealizar cosas, o, o a hacer acciones, que pueden hacer daño, a las otras personas también, porque tal vez, yo soy de una manera, pero, pero también hay que tener responsabilidad emocional, y, y si de repente, yo comienzo, a, hacerte poemas a ti, a Marcelo, y te hago poemas, y te hago canciones, y te hago esto, y te digo, pero es porque lo estoy sintiendo, pero tú no vas a saber, que es porque yo soy así, y de repente, puedo involucrarte, en alguna, en una sensación emocional, que al final, yo te voy a decir, no, no, nada que ver, no, no, yo estoy casada, yo tengo mi esposo, yo estoy feliz, esto era porque lo estabas, o sea, me pareciste una persona muy linda, o atractiva, o, o sexy, o lo que sea, y, y, y quise escribirte, porque sí, pero no es que me estoy enamorando de ti, o no te estoy amando como hombre, entonces, eso puede, puede causar, este, daño, entonces, si hay que tener mucho cuidado con eso, entonces, yo trato como de tener un equilibrio, entre esa Zuli, que quiere expresarse, pero no hacer daño, y bueno, ahí voy tratando de, de aprenderlo todavía. Perfecto, perfecto, justo, justo en la parte de la entrevista, donde estás dando las declaraciones, que todos queremos escuchar, se buguea un poquito el internet, así como que se, no sé, y dice, se corta y demás, pero igual, quedó, quedó, quedó bien, que veo bien entendido lo que, lo que querías decir, y hablando un poquito de eso, de parejas y demás, me gustaría que me hable, de esas cositas, que te atrapa, que te enamora, del amigo César, y esas cositas, que te molestan, que no, que, no digo que te desenamoran, pero que, a veces, wow, porque deben existir. Ok, 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 bueno, este, comencemos por las cositas, que no me gustan, siento que es como una cuestión, no todos los hombres son así, pero si, muchos hombres son así, este, el hecho de que, uno tenga como que decir, recordar siempre, los planes, o sea, como que, hay que arreglar el carro, o hay que poner el bombillo, entonces, se tardan como un día, dos días, por favor, pon el bombillo, o sea, eso es como algo, algo muy típico, de algunos hombres, que son así, pero no es porque, no es porque no quieran, sino porque, bueno, son como despistados, o no sé, tienen otras prioridades, este, entonces, eso sí, para mí, yo soy como muy, intensa, en esos detalles, o sea, como que, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, entonces, el hecho de que no se haga, en el momento en que, yo siento que tiene que hacerse, a veces, genera conflictos de nosotros, pero, pero son conflictos que los hablamos, o sea, así como te lo estoy hablando a ti, o sea, te estoy diciendo hace dos días esto, eso me hace sentir molesta, no sé qué, y ya, y eso no pasa de ahí, o sea, realmente no pasa de allí, este, y pues bueno, este, que otras cosas, sí, algo que, es como ambiguo, porque es algo que me atrae de él, pero que también no me gusta, es, por ejemplo, cuando se atrae en sus lecturas, o sus cosas de su filosofía, o que me habla de sus temas, y a veces así como que, ya, ya, porque bueno, ese es un foque, este, y yo tengo deficiencia de atención, eso es algo que, que, ya yo lo he hablado en la plataforma, fui diagnosticada, por muchas cosas que me pasaron, entonces, este, yo lo trabajo, pero igual, ya él aprendió que cuando yo le digo, ya, no te estoy prestando atención, mi mente ya, 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 llegó hasta aquí, ya, ya lo hemos sabido manejar, exacto, entonces, este, eso son cosas que a veces, sí causan, algún conflicto, porque es como que, no me estás escuchando, este, no me prestaste atención, y yo así como que, entiende que tengo deficiencia, de atención, no es como para escudarme, pero es algo que, que no puedo controlar, entonces, bueno, eso, cosas que me encantan, y que me gustan, pues yo soy, lo que llama la gente, sapiosexual, y pues yo me derrito, ante un ser, sea hombre o mujer, que sepa mucho, o sea, a mí me enamora la gente que sabe, me enamora la gente que tiene, conocimientos de algo, que yo puedo, hablar una conversación, o que me pueden hacer callarme la boca, porque yo hablo mucho, o sea, alguien que, pueda hablar de un tema, que pueda hablar con tanta propiedad de un tema, que pueda hablar de sus experiencias de vida, o de consejo, o de lo que sea, pero que tenga, tanta propiedad de eso, que sabe, que me haga a mí, callarme, y escucharlo, cuando yo estoy callada, y prestando atención a alguien, y esa persona logra captar mi atención así, esa persona me enamora, así de sencillo, y eso es algo que César hizo, a pesar de que él es mucho menor que yo, cuando comenzábamos a hablar, yo le decía, bueno, tal tema, y él me decía, sí, yo conozco esto, y tú conoces esto, y él empezaba a hablarme, yo me quedaba, no, pero dime más de esto, y entonces, eran cosas que yo no sabía, porque claro, él estudió cuatro años en un seminario, de suaves filosofías, ha leído muchísimo, a pesar de que es joven, ha leído muchas cosas que yo no he leído, y sabe mucho de historia, entonces él comenzaba a hablar, y yo me quedaba así embelezada, escuchándolo, y yo así como que, ay, me encanta, entonces, eso fue así como que, una de las cosas que me enamoró, además que bueno, él también es una persona súper, súper servicial, entregada, o sea, familiar, así, entonces, la gente a veces piensa que es trampa, porque bueno, ya yo viví mi juventud, yo fui a discotecas, yo viví experiencias a todo nivel, yo hice, yo hice de todo en mi universidad, en mi juventud, y en mi juventud adulta, entonces ya en este momento, con 45 años, yo lo que quiero es paz, paz, porque ya mis hijos están grandes, ok, entonces yo quiero es alguien con quien, compartir el día a día, salir a pasear, hablar, crear, cantar, viajar, soñar, pero no, de repente tomarte una copa de vino, pero es algo más relax, ok, hablar de temas, hablar de libros, y yo decía, bueno, conseguir a alguien así es difícil, y cuando lo conocí a él que era joven, yo dije, bueno, es joven, tal vez le va a gustar que se ir derrumba y esto, pero no, resultó que él es mucho más casero que yo, entonces nosotros podemos estar semanas, encerrados los dos en la casa, sin salir por a ningún lado, solamente compartiendo, hablando, acompañándonos, porque a veces podemos pasar todo el día, él en un lugar, yo en otro, sin hablar, cada quien haciendo su cosa, pero sabemos que estamos allí, y es bonito, entonces eso es algo que me fascina, de poder estar con él, y el hecho de que él no me juzga, o sea, yo no me siento juzgada, yo estoy aquí hablando contigo, y él está ahí escuchando, y yo puedo decirte aquí, lo que sea que te quiera decir, o sea, yo te puedo decir, wow, palabras, o sea, ese lunar que tú tienes ahí, de tu labio, qué sexy, de comería, exacto, tapado, ese tipo de colorado, ajá, yo te podría decir, vamos a dar, provoca un beso, en ese lunarcito sexy, no importa, yo lo estoy diciendo, es lo que, si me explico, y él no me va a juzgar, él no me va a juzgar, entonces eso hace, que yo me sienta, muy segura, de estar con una persona, que, que me contiene, con mis cosas buenas, con mis cosas no tan buenas, o sea, yo siento que con él, puedo expresar todo, 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 mi lado, oscuro, mi malcriadez, porque yo también, como toda mujer, soy malcriada, también se me sale, mi tóxica, de vez en cuando, o sea, yo también, de vez en cuando, a pesar de que yo soy como soy, de espontánea, y él también tiene su libertad, de ser espontáneo, él no es así, él es, él es más, este, introvertido, y, entonces, pero igual, si yo en algún momento, veo que él, hay una cercanía, con alguien, yo le pregunto, o sea, y te gusta, y, pero tal, pero si hay un poquito de toxicidad, no, no, no de cuaima, como le dicen aquí en Venezuela, pero sí, sí pregunto, sí pregunto, y sí, y sí me pongo alerta, así como que, ajá, qué está pasando, y a veces lo hablamos, así como que, este, te llama la atención, porque te llama la atención, qué te gusta de ella, qué, qué yo no tengo, o qué te está llamando la atención de esa persona, este, y pues lo hablamos, lo hablamos, y eso es algo que yo no había conseguido con nadie, porque un hombre que tú le digas, mira, este, me está llamando la atención tal persona, o que tú le digas a ese hombre, epa, pero yo te estoy viendo, viendo la foto de esa persona, o la estás siguiendo en hype, o le estás comentando mucho, en vez de formar un rollo, yo lo que, qué te llama la atención de ella, qué sientes que puedes conectar con ella, entonces así nos vamos conociendo, porque él de repente me dice, bueno, me gusta esto, y yo digo, ah bueno, pero yo también lo tengo, o sea, déjame mostrártelo, este, o de repente déjame aprender a hacer eso que te gusta, este, y no está mal, pues, porque todos somos diferentes, y siempre van a haber personas en el mundo maravillosas, que uno, con los que uno va a conectar, la cuestión es saber, saber canalizar esas cosas que sentimos con esas personas. Exactamente, exactamente, Zulí, y bueno, y para darle un broche de oro a esta cuestión, te voy a hacer escuchar un audio muy, pero muy especial, atenti, 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 voy a levantar el volumen. Ay Dios. A ver. Hola Zulí, feliz vuelta al sol, feliz aniversario en blockchain, sigan sumándose los años de... Mira, él es un tramposo. ¡Ven acá! Sé que muchas personas admires también, tienes un club de fans enorme. ¡Ay! ¡Ven acá! Ah, estás en camisa. ¿Deciste un audio? Hace poco, estaba viendo contigo tus trayectores de tus primeras publicaciones. Escucha bien. hasta hoy, y me asombro muchísimo porque en esencia, eres la misma persona, pero, tú te diste cuenta de que cada vez lo has hecho mejor, que has venido aprendiendo y mejorándote a ti misma, y eso es algo que es inspirador y que todos debemos aprender, cómo mejorarnos frente a nosotros mismos, para ser una mejor persona, ser un mejor creador de contenido, y bueno, para mejorarnos en todos los aspectos. Y que otra cosa que admiro muchísimo, muchísimo de ti y tu constancia, es que eres una persona súper dedicada, y que en el mejor sentido de la palabra, eres una caja de pandora de buenas ideas. Eres una persona súper creativa, tienes un alma súper creativa, y que cada vez que tú dices, tengo una idea, puedes asustar a las personas que están a tu alrededor, pero asustar en los mejores sentidos. Sabemos que los que te conocemos, que tus ideas pueden mover mucho, en el mejor sentido de que son un disparador de acción, y que pueden contribuir tanto al equipo que trabaja contigo, a las personas que están a tu alrededor, como a todo el ecosistema. Así que no dejes de ser tú, sigues siendo tú. Es una persona a la cual admiro muchísimo, y que me hace una persona demasiado feliz, poder compartir mis días contigo. Y bueno, en este año en particular, estamos haciendo, hemos asumido un reto de crear contenido, todos los días del año. Y pues, bien sabemos, que es difícil, en muchos aspectos, y quiero, que cuentes aquí, a todas las personas, que están escuchando, y están viendo, cómo te ha afectado, o cómo has experimentado este reto, de crear contenido, todos los días, que has percibido, que te ha hecho mejorar, o qué cosas, te ha hecho descubrir. Y pues bueno, te mando un abrazo enorme, y bueno, quiero escucharte. Muchas gracias, muchas gracias César, muchas gracias César, un amigo. Pero bueno, ¿qué te pareció a las palabras del amigo César? No me esperaba, no me esperaba que César hablara allí, tan bello. Sí, el reto de creación de contenido, wow, ha sido todo un reto. en este meollo, de los retos, de creación de contenido, nos metió Luna Ticanto, ella es la culpable, de todo esto. Pero entonces, bueno, llegó Arcángel, o Arcángel, como le dice la gente, y nos vio, en esa cuestión, de la creación de contenido, y dijo, bueno, vamos a regalarles, a esta gente, una insignia, de todo el año, y pues yo soy, no competitiva, con los demás, soy competitiva, conmigo misma, así como, como lo que logré, bajando de peso, o sea, es como que, me pongo una meta, y es, en las personas, que tenemos déficit de atención, eso se llama hiperfoco, o sea, es así como que, nos concentramos, en que queremos lograr, eso, 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 lo único que bueno, este hiperfoco, duró un año, claro, es canson, este, realmente ha sido, yo no lo voy a negar, ha sido agotador, ha sido muy agotador, porque, yo tenía un ritmo, de crear contenido, como, muy a mi, valga la redundancia, a mi ritmo, como si fuese naciendo, lo que fuese queriendo hacer, era así como que, yo me paraba y decía, hoy no quiero publicar nada, y no publicaba, hoy quiero pintar, y pinto, hoy quiero cantar, y canto, o voy a hacer un post, de esto, y duro dos días, armando el post, y después lo publico, y podía durar dos días, sí, un día no, y pues, era chévere, pero entonces, aquí, tengo ese compromiso, conmigo misma, de ganarme la insignia, y, y de publicar todos los días, y entonces, el reto aquí, no es publicar todos los días, sino, publicar todos los días, un contenido que conecte, con la gente, publicar todos los días, un contenido, que, que de alguna manera, trascienda, en lo que yo quiero hacer, con mi blog, yo siempre he dicho, que mi blog, este, mi blog, de Zulia Scott, es como mi legado, para mis hijos, y para mis nietos, y quiero que ellos, conozcan de mí, a través de eso, o sea, yo no estoy haciendo eso, para que alguien, me contrate de nada, sino que un día, mis nietos, vean y digan, mira, aquí hay, 250 poemas, de mi abuela, que más o menos, es lo que tengo, o más, no sé, entonces, ah, mira, la colección de poemas, de mi abuela, la colección de canciones, originales, que ya hay 22, en la blockchain, de mi abuela, o de mi mamá, si me llego a ir, y mis hijos, se quedan con el blog, entonces, es como dejarles, un pedacito de mí, a las personas, que realmente, me valoran, las personas, que me aman, entonces, ha sido un reto, hacer una publicación, diaria, tratando de cubrir, ese objetivo, sabes, incluso hasta las cosas, más triviales, como que vi una colección, de autos, o lo que sea, porque también, entonces, eso me ha llevado, a que a veces, hay días, en que no sé qué hacer, exacto, o sea, de verdad, que hay días, en que no sé qué hacer, que digo, Dios, que publico hoy, pero no quiero hacer algo, por hacerlo, entonces, este, me frustra mucho, y me haces, a veces me he sentido, muy mal, porque, realmente, no quiero crear, hay días, en que estoy cansada, hay días, que he estado enferma, hay días, en que he estado, con migraña, o sea, que no puedo, ni siquiera ver la pantalla, y yo le digo a César, agarra el teléfono, y escribe, mi post, escribe, yo te voy a dictar, y él escribe, y él me ayuda a montar el post, él monta las imágenes, y yo publico ese día, con migraña, o sea, yo no lo escribí yo, o sea, yo lo creé yo, pero él, él me ayuda a maquetarlo, porque no puedo ir, por el dolor de cabeza, pero, no importa, hay dolor de cabeza, pero yo lo hago, porque yo dije, que me iba a ganar la insignia, entonces, bueno, es un equilibrio, entre dar calidad, entre también, usar las aplicaciones, que hay, en también, no sentirte mal, porque dices, bueno, estoy haciendo un reto, de creación de contenido, y no voy, a poder hacer un post, de mil palabras, todos los días, exactamente, así que, me perdono, el hecho, de que en algún momento, no sé, monté una foto, con tres palabras, ese día, me lo perdono, porque no es algo, que he hecho siempre, y como sé que no lo hago siempre, entonces, puedo ser un poquito flexible, conmigo misma, en ese sentido. Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo, tengo, tengo un montón, un montón de preguntas, que he anotado, pero vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir en el último tramo, tengo diez minutos, y espero que entre todo esto, en el último tramo, de la tertulia, de la charla, tengo una sorpresa, tengo una sorpresa para vos, y quiero, quiero, otra sorpresa, otra sorpresita más, a ver, a ver, a ver, estas estoy seguro, que no te lo esperas, vamos a ver si se escucha bien, ¿sí? Ay Dios. mami, sorpresa, te amo mucho, felicidades por todos, estos años de crear, cosas maravillosas, es una fuente izquierda, ay, eso no se vale, qué felicidad, poder felicitarte, y bueno, nada, como dice mi hija, gracias por toda tu inspiración, y tanta belleza, a través de tu ser, mami, feliz, feliz cumpleaños, y más que suelo, sí, feliz cumpleaños, en high, te admiro muchísimo, de verdad, te admiro mucho, todo lo que haces, todos los días, y el contenido que subes, felicidades por tantos años, en esta travesía, en este rumbo de, traer, estas cosas bonitas, felicitaciones por estos siete años, madre, te quiero mucho, que linda, felicitaciones, abrazos, besos, de todos, felicitaciones muchísimo, y te inicia, gracias, bueno, Zuli, eres increíble, eres un ejemplo de constancia, te admiro por tu, por tu capacidad, de siempre estar allí, comunicando toda esa, increíble personalidad que tienes, de distintas maneras, de distintas personas, de una, de una, de una, de una, de una, de una, increíble, eres una, súper, súper persona, modelo, a seguir, te admiro. Qué lindo, tu familia, tu familia, sí, me encantó, me encantó, cuando conseguí este audio, dije, guau, qué bonito, por Dios, ellos, ellos, ellos son los testigos, de todos, estos años, ellos me vieron, desde que, hice el primer post, en Steemit, ellos me vieron, llorar de frustración, porque, por un código, no podía publicar, y no sabía qué hacer, y yo decía, no puedo con esto, no sé de qué es esto, de HTML, y mis hijos, eran más pequeños, hace cinco, seis años, y me decían, mami, si puedes, vamos, todo se puede aprender, entonces, era como demostrarles a ellos, que aunque hayan cosas nuevas, uno siempre, puede, puede aprender, no puedes, trancarte la posibilidad de, por el hecho de decir, no, yo no soy informático, yo no soy esto, pero si hay alguien, que sabe, de mi recorrido, por toda la blockchain, este, y a quienes, los he traído a todos, porque ya todos, tienen sus cuentas, este, son ellos, son mis hijos, son mis compañeritos, ellos son mis amigos, el papá de mis hijos, es uno de mis mejores amigos, en la vida, este, Ginette, que está allí, es la madrina de mis hijos, también es una de mis mejores amigas, ella también comenzó conmigo, este, hace, ya ya también, también va a cumplir como seis años, en la blockchain, este, entró, porque yo le dije, Ginette, te hiciste bonito, y ella empezó a trabajar, y bueno, le ha ido muy bien, y bueno, no me esperaba esto, me hiciste llorar, porque realmente, ellos son mi razón de ser, y si yo hago, con migrañas, y si yo hago, canciones, cuando no tengo ganas, de hacer canciones, porque no todo es color de rosa, exacto, exacto, así es, porque hay días, en que no quieres cantar, y hay días, en que no quieres colorear, y hay días, en que no quieres crear, hay días, que no, que no quieres, estás cansada, de la vida, pero, bueno, yo decidí, que estar en la blockchain, iba a ser, de alguna manera, también, mi sustento de vida, porque no hago otra cosa, ok, entonces, ellos son, mi motivo, o sea, cuando yo no quiero crear, cuando yo no quiero hacer algo, y ese día digo, si no publico hoy, en siete días, no voy a tener nada, ese día, ok, entonces, no estoy pensando en hoy, sino, en lo que siento hoy, sino, estoy pensando en siete días, o en un mes, o en, y en siete días, cuando Krishna, necesita insulina, o cuando Hanuman, necesita pasaje, o cuando Anjani, necesita esto, que son mis hijos, este, o cuando mi papá, requiera esta medicina, quien va, quien lo, quien va a dar, o sea, quien va a salir, o sea, yo soy la que está allí, pues, o también su papá, pero, yo soy parte fundamental, de eso, exacto, entonces, este, en ese momento, esa motivación, ese amor por ellos, puede más que mi cansancio, y, y entonces, ahí nace la magia del amor, y la gente dice, ah, que ellos cuando cantas, de repente ese día, o sea, yo ayer, hice una canción, a las doce de la noche, yo terminé de editar, el video del Open Mic, a las tres de la madrugada, claro, a mí me vino mi periodo, ayer, cuando nosotros, las mujeres nos vienen del periodo, estamos destruidas, me dolía el vientre, me dolía la cabeza, tenía, hormonas así, o sea, tenía molestia, sin embargo, bueno, uno es actor también, como creador de contenido, o sea, yo agarré mi cámara, mi broma, y dije, voy a cantar, y canté, e hice todo, y me acosté a las tres y casi media de la mañana, muy cansada, agotada, monté mi post, porque tenía que montarlo, porque estoy haciendo el reto, claro, ¿ves? este, pero no quería, ayer yo le decía, yo no quiero hacer nada hoy, no quiero, pero, pero hay una motivación, son ellos, es mi familia, y ellos hacen que todo se transforme, y que todo tenga sentido. Bien, 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 amigos, llegamos, estamos llegando al final de esta hermosa, esta hermosa charla que tuvimos con nuestra amiga Zully Scott, agradeciendo obviamente su amabilidad por compartir con nosotros un poquito más, conociéndola un poquito más, pero quiero pedirle, si es posible, una canción, una canción, o alguna melodía, algo que tenga para regalarnos, para ir despidiendo esta charla realmente muy bonita que hemos tenido con ella, ¿tenés algo para regalarnos Zully? Sí, sí puedo, pero ya va, es que después de, me hiciste llorar, me hiciste llorar, no sé, no es tan fácil, sí, porque es que, este, sí, uno comparte con la gente, y tienes cosas muy tuyas, pero, pero lo más íntimo de ti, lo más, allí son tus hijos, tu familia, tu gente, pues, o sea, por la que te paras día a día, te levantas día a día, y cuando ellos salen, entonces ahí sí ya me quebraste el alma, la verdad que sí, la verdad que sí, este, uno se quiebra realmente, se quiebra porque, no hay otra forma, no hay otra forma de, de expresar esa, esa cosa que uno siente, ¿no? Que solamente los padres a veces entendemos, ¿no? Esas cositas. Bueno, voy a, ¿qué? Voy a tocar cuatro, porque es Venezuela, perfecto, este, además que es el instrumento que manejo mejor que la guitarra, ajá, y, y bueno, a ver, te voy a cantar una canción, que habla de los atardeceres de, de Barquisimeto, ajá, que son muy bonitos, aquí le llaman la ciudad crepuscular, porque, porque cuando hay atardeceres es, es muy bonito, ¿ok? Ah, sí, ciudad crepuscular. Y lo otro es, crepuscular, ajá, porque crepusculos le llaman como esas tonalidades rosas, amarillas, naranjas, que se, se dan en el atardecer, y cuando aquí atardece, es muy, son muy bellos esos, esos atardeceres, entonces muchos cantantes le han hecho canciones a los atardeceres larenses, este, y que Lara, Lara y, y Argentina tienen mucho en común, ¿sabías? A ver, no, no sabía, en nuestra forma de hablar, los guaros tenemos mucho en común con ustedes, ah, qué interesante, ajá, por ejemplo, tú decís, tú decís, así, decís, decís, ajá, decime, decime, aquí en Barquisimeto también los guaros decís, decime, vení, exacto, ese, ese acento, seguí, seguí, seguí haciendo lo que estás haciendo, exacto, pero claro, no lo decimos como ustedes, pero así decís, seguí, no seas así, o ese, eh, ah, seguí pues, o, o en vez de decir, vente, dicen, venite, claro, dicen, este, vení, anda, anda, así, anda para la escuela, anda, anda, y así hablamos en, en aquí en Lara, y yo el otro día dije, oye, pero parece más o menos como lo hablan los argentinos, que le dan ese acento así, ajá, es verdad, es verdad eso, la verdad que sí, sí, o uno dice, por ejemplo, resolve tú, resolve, no, no resuelve tú, sino ese, exactamente, resolve tú, resolve tú, ajá, resolve tú, aceleran los guaros, ajá, entonces, es algo que, para que sepas, pues, que si vienes para acá, vas a sentir que hablamos parecido, ok, esta canción se llama, Atardecer, ¿se escucha? De diez, de diez, una maravilla, El sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepuscular, matiza la entrada de la noche, una luna muy bella, comienza a aparecer, el sol se oculta en el atardecer, el sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepuscular, matiza la entrada de la noche, y una luna muy bella, comienza a aparecer, como el atardecer, así eres muchachito sin igual, lindos son tus ojos, y tus labios de marfil coral, quisiera sentir, tu linda cabellera acariciar, y extasiarme en tus brazos, viendo el atardecer, como el atardecer, así eres muchachito sin igual, lindos son tus ojos, y tus labios de matiz coral, quisiera sentir, tu linda cabellera acariciar, y extasiarme en tus brazos, viendo el atardecer, y extasiarme en tus brazos, viendo el atardecer. ¡Aplausos! 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 ¡Genial! 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 ¡Salió genial! La verdad que es una muy, pero muy linda canción. Muchísimas, muchísimas gracias. Un regalo para todos esos seguidores que llegaron seguramente hasta este punto de la entrevista. ¡Gracias, Zuli! ¡Ay, qué rico ese muffin! ¿No es simple, así de vainilla? No, simple, pero es para que cantemos cumpleaños. No tengo velitas, pero podemos cantar cumpleaños. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz! ¡Ah, allá va! En Venezuela decimos ¡Cumpleaños feliz! Dale, a ver, hacelo vos, a ver, yo te sigo. A ver. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños de Jais! ¡Cumpleaños feliz! ¡Genial! ¡Aplausos! Gracias, Zuli, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por ser como sos, gracias por ser inspiración, por esa luz que emanás, y porque todos los seguidores realmente, y los que conocemos a los creadores, nos enamoramos de tu forma de ser, de ese amor que vos siempre, siempre emanás con todos los creadores. Decinos, decinos, una vez que tragas el muffin, unas palabras finales, para todos, para todos esos creadores de contenidos, que han mirado, esta charla, esta tertulia, y que te quieren, y que te admiran, unas palabras finales para ellos. bueno, agradecer que en estos seis años, he conocido gente maravillosa, el camino en la blockchain, y crear contenido, no hubiese sido igual, sin estas personas, con las que he interactuado, o sea, definitivamente, el plus, lo da, esa comunidad, con la que te encuentras en Hive, uno puede tener un blog, y hay personas que de repente, te pueden comentar, y tal, en otro lado, pero, este, cuando creas contenido en Hive, cuando trabajas en Hive, cuando construyes, más allá, o sea, porque hubo un click en mí, a partir de los meetups, del creator day, hubo un click, o sea, pasé de ser solo creadora de contenido, y empecé a ver a Hive, más allá del blog, me di cuenta, como dice Fermiónico, que no era una usuaria, de una cadena de bloques, no era una usuaria, de un blog, para ganar dinero, sino que era, la socia, que era, constructora, que era propietaria, de un ecosistema, que, al que yo le puedo aportar, ok, al que yo también puedo, darle, desde mi posibilidad, lo mejor de mí, para que siga expandiéndose, y siga, de alguna manera, impactando al mundo, entonces, esto no es posible, si no tuviese las personas, que están allí, personas como tú, personas como Fermiónico, personas como Daniel, como Emi, personas como Ilas, Jon Snow, Elizabeth, Madre France, no sé, son detrás, yo, mi equipo de High Red Carpet, con el que, ese fue algo que no hablamos, pero bueno, el High Red Carpet, es mi hijo, mi proyecto hijo, así como cada quien crea una comunidad, High Red Carpet, es la comunidad que yo creé, ok, entonces, este, aunque yo no, no la hablo tanto, pero es mi bebé, pues, dentro de la blockchain, entonces, todo el equipo que está allí, las chicas, son mi familia también, y pues, este, sin, sin ustedes, sin ustedes, la blockchain no sería lo mismo, este, sin mi gente de Latinoamérica, de Cuba, de todos lados, el Merlín, no sé, todos, 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 hay mucha gente de Colombia, gente incluso en Ghana, mi gente del Open Mike, o sea, esa es otra comunidad que adoro, o sea, es como que estoy en muchos lados, porque bueno, son muchos años conociendo a mucha gente, entonces, de repente, si me pongo a decir aquí, paso las otras dos horas más, solo nombrándote a toda la gente hermosa que he conocido, pero esa gente es la que me llena, esa gente es la que me sostiene, este, solamente he tenido un hate, en blockchain, ajá, la gente a veces me dice, preocúpate si no tienes hate, porque es como que no estás haciendo impacto, o no estás diciendo verdades, o algo así, y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo que tener hate? Sí, o sea, realmente yo no, no quiero ser influencer de nada, ¿no? Pero por allí hay una historia de alguien, que sí me lanzó hate, y fue así como que, ay, tengo a alguien que no le gustó, pero, sí, pero fue una sola persona, y ya como que pasó la cosa, pero, este, pero de resto, siempre han sido personas muy hermosas, y gracias a todos ustedes, los que están allí viendo, el que se caló las dos horas, aquí hablando con palabras, gracias, gracias a todos los que amo, a todos los que me permiten expresarles su amor, gracias a todos los que me permiten ser yo misma, con ustedes, que no se sienten mal, y bueno, y a los que también me dicen, epa Zuli, yo no estoy acostumbrada a eso, no me traté así, también gracias por la transparencia, por, por la sinceridad, pues, este, bueno, nada, gracias, 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 esa, esa, esa es la palabra, la palabra final, gracias, gracias, gracias a todos, gracias a vos Zuli, por todo lo que, lo que sumás en tu día a día, este, por los metamensajes que siempre dejás en los comentarios, en tus contenidos, este, y a través de las interacciones que haces en el Discord, en el Telegram, por todo lado, donde te encontramos, siempre aportás, aportás un montón, muchísimas gracias a todas esas personas que han llegado hasta este punto de la entrevista, dejen sus bonitos comentarios, como siempre digo, y los no tan bonitos también, porque eso hace que interactuemos, y que todos, que todos crezcamos, gracias Zuli, ojalá que algún día nos podamos conocer, lo envidia rotundamente al amigo enfermiónico que estaba en tu casa ese día tomando un café, ¿cómo puede ser? Ojalá que un día, ojalá que un día en Argentina, en Dubái, o tal vez en el, ¿cómo se dice? ¿Dónde se va a hacer el High Fest? Ahora en México, tal vez en el High Fest, en algún High Fest, tal vez nos conozcamos con nuestra amiga Zuli. Seguro que sí. Gracias Zuli, gracias por tu tiempo. Seguro que sí, gracias a ti, gracias a ti, tan bello. Chao, un saludo, chau, chau a todos. Ajá. Gracias.